¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido. Sporting de Gijón 2, Valencia 1. Partido de ida de la Copa del Rey. Acabamos de ganar el Valencia en el Molinón, o sea, en un partido brutal de los de José Alberto. Sinceramente, yo creo que hoy el Sporting hizo un muy buen partido. Antes de meternos en materia, ya sabéis que estuvimos en directo. Hicimos un directo reaccionando durante todo el encuentro, tanto en YouTube como en Twitch. Picos de casi 700 espectadores. Una auténtica locura. Tenéis el directo resubiéndose ahora mismo en YouTube, por si lo queréis ir a ver. Algún minuto en concreto, algún gol, alguna jugada que queréis ver cómo reaccioné, pues lo tenéis ahí. Y además, me calenté, me calenté en Instagram y dije, vamos a ver, cracks de cracks, ¿qué está pasando aquí? Si el Sporting avanza en Copa del Rey, lo puse antes de que empezara el partido, sortearé una camiseta del Sporting entre todos vosotros. Simplemente hay que seguirme, darme gusta y tal. Tenéis los pasos allí. Una camiseta, pues como esta, o sea, la de este año, ¿vale? Una como esta, no sé si de Noblejas, no sé si de Blackman, no sé si mía, ¿vale? Pero es que de locos lo doy, o sea, de locos, sinceramente, de locos, de locos. Yo no pensaba que el Sporting fuese a dar la cara tan bien después de, sobre todo, la segunda parte del otro día contra Zaragoza. Pero bueno, la rotación y los que salieron a jugar dieron el callo. Sobre todo, tengo que destacar a dos, chicos, permitídmelo. Evidentemente podéis vosotros también, si queréis, pues hablar de los vuestros, hablar de quién creéis que fue el mejor. Yo creo que Pablo Pérez, o sea, Pablo Pérez hoy es sublime, sublime porque ya de mano jugó en una posición que no es la suya, como es delantero-centro, él es media punta, ya lo sabéis. Luego acabó jugando en banda, dando callo hasta el último minuto. Y hoy creo que Álvaro hizo un partidazo de la Virgen, o sea, hizo un partidazo de la Virgen, vertical, regateando, encarando, sin miedo. Sí que es cierto que empezó a clavar patas en el principio del partido, pero joder, hizo un partidazo brutal también. Sousa no hizo mal partido, Hernán no hizo mal partido, creo que todos más o menos cumplieron dentro de lo que cabe. Muchos llegaban después de estar lesionados, Noblegas había estado lesionado, Canemí había estado lesionado, Fabín estuvo lesionado también este día que estaba malo, Jan Silván, Fabán, Dani Martín tampoco llevaba muchos minutos jugados, solo jugaban Copa y ahí está, hizo un espar escojonudes, de hecho, el Valencia tuvo ocasiones para haber ganado, tuvo ocasiones para haber ganado, clarísimas que les tuvo, pero al final los que marcamos fuimos nosotros, muchísima gente estaba en el directo del Valencia y decía, joder, es que estamos negados de cara al gol, y yo tengo que dar la razón, falla una Pizzini de cabeza al final, solo, otra Rodrigo de cabeza, solo, al principio que falla Kofi, le queda una a Batshuayi, que yo no sé qué hizo todavía, la falla solo, un uno contra uno que para Dani, brutal también, el gol, bueno, lo del gol, a ver, vamos a empezar por orden, porque es que empieza a venir, me meto la cabeza, tíos, y yo ya saturo, ya estoy todo hipernerviosísimo de eso, que acaba de terminar el partido ahora, de hecho, mira, ahí está, el directo, sigue la peña chateando, sigue la peña chateando, mira, por aquí uno, mira, el último comentario, el último comentario del directo es, 2-1, igual que lo vio del Sporting, siempre están ahí, siempre están ahí, yo tengo que quererlos, porque siempre están ahí, like, porque siempre están ahí, joder, en cualquier caso, es que son la hostia, en cualquier caso, chicos, primero gol del Sporting, Noblejas, haciendo de killer, dice, le espera, que estaban fallando goles Blackman y Jurjevic, te lo marco yo, la acaba, o sea, la mete, la mete, remata con la derecha por medio, pero entra, la mete, la asistencia es cojonuda de Sousa, si no me equivoco, después de una buena jugada y demás, el gol de ellos viene precedido, o sea, es que el gol es un salseo, porque ya de mano rebota en el tacón del árbitro, queda la pelota en posesión del Valencia, tras ese rebote llega la jugada que ocasiona el gol, un latigazo de parejo que pega arriba, pega abajo, yo creo que ya entra, en el bote abajo yo creo que ya entra, sale escupida, el linier pita fuera a juego, remata a Gameiro y entra, el árbitro pita fuera a juego, luego entra el VAR, que de hecho es hoy el primer partido en la historia que se utiliza el VAR en Copa del Rey, se debuta en el Molinón con él, y al final, pues después del VAR, dan gol, pero se lo dan a Gameiro, que no estaban fuera de juego tampoco, vale, o sea, yo creo que la pelota de parejo entra, y creo que Gameiro no están fuera de juego. Hubo una del Sporting, que también hubo salseo, ah no, vale, fue una jugada en la segunda parte, que creo que fue un córner directo, que saca sobre la línea, el portero del Valencia, o sea, la saca sobre la línea, no es gol, casi es gol, pero no es gol, y luego pues tenemos la jugada en la que Traver le regala un globito a Blackman, que se tira con todo por delante de la defensa y el portero, y pum, y para adentro, espectacular, espectacular, ya ves Blackman en todos del banquillo, creo que igual fue primer balón, y si no fue el primero, segundo balón que toca, pum, para el cesto, todo lo que el otro día no fue bien a encarrilar, pum, lo clavo aquí, 2 a 1, 2 a 1, chicos, faltan 90 minutos en Mestalla, yo, la gente estaba calentadísima, le echate lo pibet a Mestalla, lo pibet a Mestalla, no sé cómo saldrá la historia, no sé cómo andarán los precios de los vuelos, no sé cómo andarán los precios de los hoteles, no sé si me quedan 10 de vacaciones ya por gastar, o sea, yo creo que ya debo a la empresa vacaciones hasta el 2050 o algo así, vamos a ir mirándolo, pero bueno, igual si alguna empresa se anima y me quiere llevar, pues estoy dispuesto a hacer un vlog a vuestra salud. Estaría guay, no conozco Mestalla, y si no me equivoco, como me dijo el otro día mi colega Cristian, es el segundo estadio más antiguo de España, justo el primero es el Sporting, así que de fútbol profesional, del fútbol profesional. Nada, chicos, de locos, de locos, estoy ahora mismo de eso todavía nerviosísimo por el partido, lo pasamos muy bien en el directo, ya os digo, hice directo además al descanso también en Instagram, estuvo súper gracioso, directo en Instagram, directo en Twitch, directo en YouTube, pues evidentemente, si no voy al Molinón, aprovecho y joder, pues mira, hicimos hoy aquí no sé cuántísima gente, ya os digo, hubo picos de 700 personas conectadas simultáneamente, que para mí, joder, viendo, realmente, están viéndome a mí como veo yo un partido, que yo no puedo poner el partido, no puedo poner la imagen del partido, que eso es copyright, así que cojonudo, increíble, muchísimas gracias. Los de Valencia, pues ánimo, chicos, en que estéis pasándolo mal, cierto es que, joder, la Copa del Rey a última hora ni va ni viene, yo creo que lo interesante para el Sporting es el ascenso y lo interesante para Valencia es meterse en puestos europeos para la próxima temporada, incluso continuar en Europa esta temporada, si no me quedo poco están en Europa League. Y nada, tíos, queda el partido de vuelta la semana que viene, nosotros tenemos de por medio que ir a Albacete, que es un partido muy importante, contra uno de los que están más fuertes en segunda división. Y nada, voy a ver si hago también una recortada rápida de los momentos más interesantes del partido, lo subo también a YouTube y venga, nos vemos más vídeos, más directos, ya sabéis, Twitch, YouTube, Instagram y Twitter, lo tenéis todo abajo en la descripción. Grandes, push Sporting, falta la vuelta, hay mucha salsa, hay mucha movida, estoy más nervioso que nerviosín, voy a echarme para la cama y voy a ponerme ahí a soñar, a soñar con Blackman, rematando un plancha ahí, pum, eh, a muerte. Dios, qué abrazo. ¡Gracias!